En el marco de la FIL que terminó este fin de semana, se realizó el Encuentro Internacional de Juristas. Vamos a ver cómo es que se desempeñó este encuentro ahí en Expo Guadalajara. Muchas gracias. Efectivamente, hoy sostendremos una charla con el jurista Pablo Sánchez Latorre. Él es académico, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y es que comentarles que recientemente, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, se realizó un Encuentro Internacional de Juristas. ¿Qué se platicó? ¿Qué se vio? ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron? Hoy platicaremos con Pablo Sánchez para que nos contextualice y nos dé a conocer también la importancia de este tipo de encuentros. ¿Qué tal cómo está? Muchas gracias por recibirnos y brindarnos estos minutos. Muy bien, Carlos. Agradecerte a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí en Guadalajara y debo agradecer, nobleza obliga, al señor director de la División de Estudios Jurídicos, también a su secretario y a la FIL, a la Universidad de Guadalajara, que han tenido esta deferencia de invitarme y ser parte una vez más. Este es mi segundo año de participación en este evento, que realmente es imponente. Es un modelo y que desde Córdoba lo miramos con mucho respeto, admiración desde el sur del continente, y que veo que va creciendo año a año y que se impone prácticamente como un ejemplo, no latinoamericano, sino mundial e internacional. Sí, sí, realmente ha crecido mucho y, bueno, es un momento de reflexión y de encuentro con sus autores, con sus libros, que nos apasiona casi a todos. Bien, y que sin duda la comunidad jurista tuvo una participación, participación, perdón, una importante participación en este encuentro internacional. Sí, por supuesto que en esta organización de literatos, de poetas, de distintos intelectuales, de politólogos que convoca a la FIL, también estamos los abogados. Este es un encuentro internacional de juristas que también tiene su espacio en la FIL. Este año se abordaron temas, como todos los años, se abordan temas o tópicos que realmente tienen impacto o que son de una problemática sustancial para la sociedad en general, como el conflicto de Cataluña, con un profesor de La Coruña, el profesor Javier Ruiz, temas de federalismo, temas de justicia y derechos humanos. Y que sin duda durante la entrevista tendremos oportunidad de ahondar más en estos temas. Por lo pronto me gustaría comentarle y cuestionarle sobre el tema que usted tuvo la participación dentro de este encuentro, sobre los problemas de la administración de justicia. ¿Cuáles son estos que actualmente se pueden ver o no ver en la actualidad? Sí, hay patrones y problemáticas que son comunes, sobre todo en Latinoamérica. La primera cuestión es que la sociedad civil no confía en sus instituciones, sobre todo las de justicia, que vaya si son importantes. Hay entre un 76 y un 82% de la comunidad, de la sociedad civil latinoamericana que no confía en los jueces. Entonces realmente se impone la necesidad de construir espacios de capacitación permanente y de reflexión de cómo podemos hacer una justicia cercana a la sociedad civil, eficiente, menos costosa y sobre todo que genere una confianza real para resolver conflictos sociales, para tener una sociedad armónica, pacífica. ¿A qué se debe que la gente ya no confía? Bueno, ahí es una problemática realmente muy variada y compleja, pero lo cierto es que es costosa, las resoluciones llegan tarde y la justicia cuando llega tarde deja de ser justicia. Hay otra cuestión que se cree que no se produce la resolución a partir del conocimiento de la verdad. Es por eso que es necesario que los jueces y el proceso se empiece a construir interdisciplinariamente. Es decir, que se dialogue de manera necesaria con saberes no jurídicos. Es decir, imagínese un juez que tiene la formación de abogado, que tiene que resolver cuestiones ambientales, donde hay cromo de por medio, cuestiones muy técnicas, realmente necesita de que le llegue a su conocimiento de una manera certera, segura, digamos, esa información para poder decidir conforme a la verdad de los hechos. ¿Que se especialicen los juristas? ¿A eso se refiere? El jurista tiene que estar especializado en derecho. ¿Y en todos los temas? Y tiene que acreditarle a la sociedad de que moral y éticamente está suficientemente formado para ocupar el cargo que ocupa. Eso es necesario. Es que es un tema, la ética judicial es otro tema que hay que construir. Pero el diálogo interdisciplinario durante el proceso es algo que se impone porque la realidad es compleja. Y frente a la realidad compleja, el abordaje es frente a un método complejo que la complejidad te lo da el diálogo interdisciplinario. Nosotros en Argentina, también Brasil, Colombia, se puede ver de la necesidad de construir, por ejemplo, estándares, principios, valores. Hay un exceso de regulación en los países latinoamericanos. Entonces, ese sobreabundamiento normativo genera una confusión tremenda en la certeza y en la expectativa que tiene la sociedad con respecto a la decisión judicial. Bien, si tomamos de referencia los casos que suceden en Argentina y en México y en los que el jurista ha tomado un papel importante y ha resuelto conflictos, ¿cuáles podrían ser para tener un punto de referencia? Bueno, yo escuchaba a los distintos ponentes, sobre todo a los docentes, que con muy buena calidad abordaron temas y los problemas que tiene el federalismo en México. Y usted, donde decía México, el disertante ponía Argentina y es igual. La misma problemática, problema de desconfianza, poca calidad institucional, absorción, concentración del poder, ineficacia normativa, es decir, como la constitución se presenta como una poesía, como una entelequia, y la realidad por otro lado. Entonces, esos mismos problemas de desigualdad, de distribución desigual de los recursos, realmente complican mucho el sistema constitucional de Latinoamérica, que no, como te digo, son problemas comunes. La dilación temporal en resolver los conflictos, por ejemplo, yo presenté un programa que es un software que está en su etapa de prueba, que es un Prometea, se llama. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo está utilizando para asistencia a víctimas y notificaciones, y Argentina lo experimentó con 161 casos pilotos, de los cuales el operador ingresa los datos, hace una serie de variables con un logaritmo, y arrojó un 98% de efectividad, en cuestión de segundos se resolvían casos. ¿De qué manera justamente la tecnología impacta en el desarrollo y en el desahogo de los casos que llevan los juristas? Tenemos que empezar a aceptar la tecnología y empezar a utilizarla potencialmente con los efectos positivos que genera. Eso en la justicia, eso va a llegar la digitalización, se impone, es una ola que no la podés parar. La sociedad está requiriendo la inmediatez. La sociedad necesita respuestas rápidas porque vive en una sociedad rápida, entonces ya no tolera esa dilación, porque justamente una resolución que no responda a un proceso razonable temporalmente, viola un derecho humano, porque yo tengo derecho a que mi justicia llegue en un tiempo oportuno. Sí. ¿Qué hace falta? ¿Estamos a tiempo en México, por lo menos, de que la población, la ciudadanía vaya adaptando y adoptando también esa confianza en los juristas? ¿Estamos en un buen paso para que el chip de la ciudadanía se transforme, se quite y se vuelva a poner ya de cero para tener esta confianza? Sin duda que sí, Carlos. Yo soy un optimista. Yo confío en la educación y en la cultura. Ya no es un problema de la legalidad, es un problema de la cultura social que lo primero que hay que ver es cómo motivar distintas prácticas para bajar los índices de litigiosidad, que son altísimos. Usted se fija las tasas, parece que todo el mundo está litigando porque entran 500 mil, por el caso de Córdoba, Argentina, 500 mil causas al año. Imagínese que por cada causa, cuanto menos, hay dos partes. Es decir, hay un millón de personas litigando cuando mi ciudad tiene un millón 600 mil personas. Pues ahí está un panorama muy general de lo sucedido o cómo se rigen las leyes en diferentes espacios, que es muy interesante después encontrarse aquí en Guadalajara y poder hacer precisamente un balance de cómo andamos en la materia. Gracias a Carlos López por traernos esa entrevista. Nosotros vamos a una pausa recordando el teléfono 3030 5307 para que se ponga en contacto con nosotros. Y ya regresamos.